El show sorpresa, el show sorpresa, Roberto Gómez, y si es sorpresa, ¿por qué, Chespirito? Bueno, principalmente porque es la primera vez que nos presentamos en un centro nocturno, vamos a trabajar para adultos. A eso voy, ¿por qué? Vamos, el éxito es indudable de Chespirito en todo lo que hace, en todo lo que ha hecho hasta el momento, que es el Chavo, pues en todo lo que ha hecho, que hacemos un recuento. Y con un público de niños, pero de niños es un decir, porque lo vemos muchas, muchísimas personas de adultos. Ahora bien, ¿por qué aventurar en un centro nocturno? Bueno, siempre el actor yo creo que, o toda clase de artista, pretende dar más pasos. Y sabemos que podemos hacer esto, llevamos un tiempo tomando clases de TAP, ya me defiendo, ella lo hace muy bien y yo ya me defiendo bastante. Y si podemos hacer algo más, un show especial, tenemos chistes, situaciones que podemos colocar en un centro nocturno. Algo muy importante, sin usar ninguna palabra malsonante, gruesa, nada de eso, pero son chistes fuertecitos para adultos. Que hay palabras malsonantes que suenan muy bien, pero aquí no vamos a... Y además que a veces se satisfacen mucho, ¿verdad? Aquí no vamos a usarla, no porque considero yo que quienes lo hacen, hacen mal, no, cada quien tiene ese estilo, ¿no? Pero nosotros no vamos a usar eso, y sin embargo, son chistes picantitos, fuertes, con ingenio. Bueno, recurrimos más al ingenio, porque pensamos, y lo digo allí en el show, que solamente los enfermos y los tontos no se han dado cuenta de que el público es sano e inteligente. Queremos demostrar que se puede hacer eso. ¿Cuándo nació exactamente? Pues hace un año, un poco más de un año. ¿Cómo lo recuerdan? ¿En qué momento? Al tomar clases de TAP. ¿Comenzaron a tomar clases de TAP para el programa? Para el programa y para el acto de TAP. Siempre tomamos clases de algo, siempre estábamos aprendiendo algo nuevo. Entonces pensamos que aparte del programa lo podíamos utilizar en algo más, podíamos intentar algo como eso, que es un paquetazo. Me muero de miedo. ¿De quién fue la idea? ¿De Roberto o de Florinda? Mía. Pero hay otra cosa también muy importante. Yo canto muy feo, pero me defiendo. Rex Harrison tampoco cantaba, hizo mi bella dama. Pero Florinda canta muy bonito, baila muy bonito. Y sigue echando el paquete a mí, ¿no? No, baila muy bien. Y ella no solo baila TAP, ella baila danza moderna y todo. Y en el programa ha estado un poco despelviciada, o bastante. Es muy curioso el dato de una muchacha joven bonita que se hizo famosa por salir de vieja regañona con tubos en la cabeza. Es cierto. Además, Florinda, usted baila, usted canta. ¿Y entonces usted qué hace, Florinda? ¿La acompaña? ¿Canta, baila? No, no, canto al estilo Rex Harrison, ¿eh? Platicadito. Más, más guapo porque ese día es de... De la tienda, ¿verdad? Este, bailo, TAP. Y, a ver, estemos... Tengo algunos monólogos, unos diálogos, todo el banado, todo el show va el banado. Pero están sin... Ahora, ¿no es una apuesta muy fuerte en cuanto a la imagen? Hay un riesgo en... En payar, pero no en echar por la borde a una personalidad que sí nos ha costado mucho trabajo. ¿Por qué vamos a trabajar en un medio adecuado? Es decir, no vamos a trabajar para niños allí, sino para adultos. Ni con los personales. ¿Llevan el chavo ni el chapulín? No, no llevamos el chavo ni el chapulín ni nada de eso. Y, por otro lado, los riesgos, pues son muy bonitos, hay que correrlos. Una vez aquí, nos hicieron esa pregunta exactamente. Cuando hicimos el champ, que es la película. Sí. No era tampoco el chapulín ni el chavo ni nada. Era un riesgo. Y, sin embargo, pues lo corrimos y tuvimos la suerte de que nos fue muy bien en las dos películas del champ. ¿Cuánto tiempo tienen preparando? Esto sí nos consta, porque hemos visto a Roberto, que a veces estamos platicando muy sabroso, y si ya se tiene, ¿qué hizo? Sí. ¿Cuánto tiempo han estado practicando? Pues... Ensayando, como se dice. ¿Y el show, show, nosotros? Nosotros, como ocho meses. El primer número lo empezamos a montar hace ocho meses. Claro. Porque es un número muy difícil de... Lo que se llama NERV TAP, o sea, TAP muy rápido. Un TAP muy rápido. No es lo que vamos a hacer aquí. ¿Aquella canción, Moses? Moses, arroz, tío, tío, tío. ¿Cómo, cómo? Moses, arroz, tío, 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 tío. ¿El guión de quién es, el escritor? Mío. Totalmente. Sí. ¿Las canciones? Hay varias mías, hay otras extranjeras a las que les puse letras en español. Hay dos de Gabriel. Para adecuarlas. Hay una de... Dos de Gabriel. Dos de Gabriel García, que es además nuestro productor y representante, y que tiene el peso del show. ¿Y que es bien chambeador? Bien chambeador. Y otras que les hemos puesto letras para adecuarlas al conjunto. El show va muy ilvanado, no es presentar una canción por acá y ahora voy a cantar aquello, no, sino cuando la gente se da cuenta ya está uno cantando. De un diálogo pasa uno a la canción, sutilmente, y estamos... Armadito. Armadito, sí. Armadito, producido. Bien. Esto del tap, uno cuando se pone sus botas de conscripto, las que le dejaron... ¡Ay, las botas de conozco! Pues siente que está bailando tap. ¿Qué es bailar tap? ¿O cuál es el caso de bailar tap? ¿Cuándo se está bailando bien o mal? Bueno, no debería decirlo porque se van a dar cuenta de mis salitas cuando las tengan, pero, pues de las cosas básicas es el sonido puro. A una persona que lo baila muy bien... ¡Vámonos para allá! Ahí vemos, vemos... ¿Sí? Bueno, vamos para allá y vemos cómo es esto del tap. Porque, no sé, no sé, yo, yo... ¿Tú te quedas aquí? Sí, yo me quedo mientras platicando, está bien. No, no, viendo, es mucho locando. Ah, no, nada más mientras llegan para allá, diciéndolo que es absolutamente cierto, este show ha sido muy, muy preparado, muy profesionalmente preparado. Y, pues vamos a ver cómo es el tap. Está listo ya, ya. Y cuando vaya yo... ¿Cómo es así el tap? ¿Por dónde se principia? Usted aprendió a bailar tap. ¿Enseñan a uno primero a usar las puntas? Oigan, ¿en qué tamaño calza, Florinda? Pues 22 y medio. ¡Ja, ja, qué bienvenido! También, también. ¿Cuatro y medio? Bueno. ¿Perdón? Pues, por... Se empieza por puntas, así. Por ejemplo, esto es un flap. Todo es en inglés, ¿eh? Ellos inventaron. Flap. Shuffle. Esto es... Puede ser, este... Esto es toe tap. Aquí hay muchas formas de llamar, este... El tacón, heel. Hay heel drop. Según cómo caiga. ¿Cómo a ver? Pues, digamos, si... Si es... Si es aquí o si... Sí. Si va raspado, tiene un nombre. Si cae de aquí, tiene otro nombre. Y si cae aquí, tiene otro nombre. ¿Y quién dice si tiene que caer así o raspar o... En una melodía? Pues inventaron... Creo... Me imagino que los norteamericanos. Porque... Todo es en inglés, no creo que hayan sido... ¿Y luego va la pura inspiración? ¿Ese espíritu? No, después hay que practicar mucho, hay que estar haciendo por ejemplo. Y combinar. Oh, pasito. Y el de... Y la cosa es que debe de sonar, este... Limpio, por ejemplo. Hay cosas muy difíciles que la gente no sabe que son difíciles porque parecen sencillas. Uy, aquí hay plástico, no se va a joder. Pero si te van a encajar los zapatos. Si, ¿a dónde mereces? Ya les rompí el piso. Bien difícil. Eso se llama pullback. Yo lo hago, pero ahorita no quiero. Ahorita no. Sí, ya es eso. No, no, no. Pero el otro, este otro se ve bonito así. Bueno, hago otro. Ese es muy bonito, ¿no? Pues sí. Suena, suena bonito. Es muy lucidor eso, ¿no? Se siente muy bonito bailar. Hay otra cosa padrísima, ¿eh? Y yo, yo hacía mucho ejercicio antes. Lo había dejado de hacer. Y ahora es mi ejercicio. ¿Bailar tap? Bailar tap. Así que me hace de aburridísimo. ¿Como cuánto tiempo? Una hora, dos horas, hora y media, segunda. ¿Bailando tap al día? Pero es un ejercicio muy bueno y ya estoy otra vez tlaquito. Creo que prefiero los wing watchers. Vamos a escuchar algo con Roberto y con Florinda, ¿sí? Deseándoles, pues, que les vaya como les va a ir. A todas. Muchas gracias. No, les va a ir sensacional. Pues son alas. Porque hay mucho interés. Se ha hablado mucho acerca de este show, incluso entre los artistas mismos. Ah, qué bueno. Están diciendo que han ensayado mucho, que lo han puesto muy profesionalmente. Y son muy talentos. Les tiene que ir. Hay varios compañeros muy buenos, personas que van a ir hoy al debut. Así que esperamos no fallar también con ellos. Claro, con todo el público en general. Le damos mucha importancia al público, la que usted debe tener. Es el que paga. Sí, ¿verdad? No tiene que nada más. ¿Qué es sin micrófonos? No. No, yo necesitaría un micrófonito. No, no. ¿Este? ¿Y usted? ¿Con uno? ¿Con uno? Tenemos dos, ¿eh? Tenemos un... Ahí para mí los puedo llevar. No, este es un número que está marcado con un solo micrófono. Allá usamos inalámbrico, pero aquí no... No, el otro día nos dio una fallada y manámoslo. No, y luego se meten las patrullas. Exacto. Y luego está uno a cantar y ver a gente patrulla presente en el banco. ¿Tiene la verdad? No, estoy dentro de mi general durazo aquí bailando. Era muy buen bailarín, ¿eh? Sí, no, pues en... Pero en otro espacio. Ahora nos hace bailar a todos. Bueno, buenos días. Perdónenme, no les había saludado. Buenos días. A las hermanas Salinas. ¿Y cuál es? Las hermanas Salinas en el coro. Sí. A las hermanas Salinas en el coro y decir que cantan preciosos ya sale sobrando porque lo conocemos. Betty, Yoli, Leti. Y el maestro Fernando Sánchez Madrid con el conjunto. ¿No, Fernando? Y los muchachos Oscar, Juan Enrique, Víctor. Y allá tenemos el conjunto grande, diez personas, por supuesto. O sea que les va a sonar medio evasión, pero sí, fue muy buena bonita. Muy carácter. ¿Cuál es el momento? La canción se llama Canemar. Caramelero. Caramelero. Con permiso, gracias. Ok. Le puse letra en español con estas palabras que dicen así. Tú me diste un beso. Pero ya repuesto vivamente te pedí. Un beso más. Un beso más, sí. Un beso más, sí. Porque siento que no puedo sin tus besos ya vivir. Un beso más. Un beso más. Un beso más, yo también recuerdo el momento aquel. Lo que te pedí. Dependidamente por sorpresa te pedí un beso más. Un beso más. Un beso más, sí. Un beso más, sí. Un beso más, sí. Porque siento que no puedo sin tus besos ya vivir. Un beso grande, muchas veces, algo tan imprescindible, a mi voy a ser sensible, cuando se va a sentir. Un beso, un beso, un beso, un beso , un beso, un beso, un beso así. Un beso así porque siento que no puedo crecer la iglesia . Un beso más, sí, porque siento que no puedo sin tu beso ya vivir